Hace poco tuve que cambiarle el disco duro a mi computadora, así que tuve que reinstalar todo el sistema operativo. Sin embargo, no quería perder toda la información que tenía ya guardada. Entre ellos estaba todo el registro de horas y puntos de la gente que pasa al canal de Twitch. Así que tuve que hacer un respaldo de este para luego restaurarlo nuevamente. En este video te voy a enseñar a hacer este mismo proceso para que tú puedas restaurar estos datos en cualquier dispositivo en el que lo tengas recién instalado. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro chatbot y en el menú inferior izquierdo vamos a darle clic a este icono que es como el busto de una persona. Vamos a la sección de Cloud y en esta barra de direcciones deberán seleccionar la ubicación en donde guardarán los respaldos del chatbot. Yo aquí la tengo dirigida a un segundo disco duro, pero si ustedes solamente tienen un disco duro, por lo general se guardará en alguna ubicación del disco C. Para seleccionar una ubicación le damos clic aquí, Pick Folder y aquí vamos a dirigirnos a la carpeta en donde queramos guardar esto. En mi caso yo la tengo guardada en una carpeta en donde guardo todos los archivos que necesito para el chatbot. Aquí podemos ver mi carpeta de backup con todos los respaldos que he hecho en el transcurso de este año. Y tengo varios porque tengo la configuración automática para que cada 30 días esté generando uno nuevo. De esta manera no me tengo que preocupar por hacerlo yo manualmente. Aquí podemos ver la casilla activa. Seleccionamos cada cuántos días vamos a hacer este respaldo. Como les mencioné yo lo tengo cada 30 días. Una vez que tenemos seleccionada la ubicación y marcamos si es que queremos hacer un respaldo automático cada ciertos días, vamos a darle a Save Settings o Guardar configuración en español. En esta ventana nos dice que se ha guardado exitosamente la dirección de nuestro respaldo. Y ahora lo que sigue es crear nuestro primer respaldo. Le damos clic a este botón, Create Backup o Crear respaldo. Veremos en nuestro estatus que el chatbot se desconectó y se vuelve a conectar. Una vez terminado este proceso nos arrojará esta ventana que nos dice que el respaldo se ha creado. Ok, para cerrar. Y si vamos a la carpeta que nosotros seleccionamos, veremos que nos creó este archivo .abbv2. En mi caso es este último archivo con la fecha en la que grabé este video, 8 de agosto del 2021 a las 11.17 de la mañana. Si dejaste la opción activa del respaldo automático como yo, que en este caso lo tengo a 30 días, el siguiente se generará 30 días después a partir de este momento que fue en el que creamos nuestro primer respaldo. Los siguientes botones son para Importar, Crear un archivo de Excel y Exportar un archivo CSV con todos los datos de los puntos del canal. Solamente para visualizarlo vamos a exportar un ejemplo y si lo abrimos con el blog de notas, esta es la manera en la que se guardan todos los datos. Tenemos los nombres de todos los usuarios que han pasado por nuestro chat y su registro de horas y puntos. Ahora voy a desinstalar el chatbot y volver a instalarlo para que ustedes puedan ver como lo restauro para que quede exactamente como lo guardé en el último respaldo. Recuerden que el archivo del respaldo, si es que van a formatear la computadora, ustedes lo tienen que guardar en alguna memoria USB o algún disco externo. Y si no saben como instalar el chatbot, aquí les dejo este otro video para que lo sigan sin problemas. Aquí tengo mi chatbot recién instalado, le damos clic de nuevo a este menú de la parte inferior izquierda, sección de cloud y como podemos ver no hay ninguna dirección de respaldo. Así que vamos al botón de importar backup, nos arroja esta ventana de advertencia que haciendo esto vamos a borrar cualquier dato que esté guardado actualmente en el chatbot. Como lo acabo de instalar nuevamente no me preocupa ningún dato, así que le doy a yes, sí, para continuar. Nos abre esta ventana en la que tenemos que dirigirnos a la carpeta en la que tenemos guardado nuestro respaldo, la ubicamos, seleccionamos y le damos en abrir. Aquí tenemos que esperar algunos momentos a que el chatbot se reinicie y vuelva a arrancar con toda la configuración que hemos guardado en el respaldo. Esto puede tardar algunos minutos así que pueden ir por agüita y listo. Aquí podemos ver como el chatbot volvió a arrancar con la paleta de colores que yo tenía guardada, inclusive con los scripts que yo tenía instalados. Si voy a comandos puedo ver la lista completa de los que he generado desde que uso este bot. Y de igual forma los puntos del canal y el tiempo de visualización de todos los usuarios se habrán restaurado a como lo teníamos antes. Y eso es todo, espero que este tutorial les haya sido de utilidad y estén al pendientes para más tutoriales sobre el chatbot y tips sobre los streams. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina